Música Buenas noches, yo soy América, estamos aquí en Rock and Radio Video y en esta ocasión estamos con los chicos de Quiero Club para empezar se pueden presentar, por favor Sí, hola, yo soy Gustavo Yo soy Priscila Hola Marcela Yo soy Bosco Y bueno, para empezar esta entrevista a principios de este año estuvieron presentando su Nueva América en Japón les gustó, lo editaron allá, como fue todo este proceso que a pesar de que no se habla español están innovando allá en esos terrenos Nos contactaron de allá, que les gustaba mucho el grupo yo creo, o más bien sé que fue por ondas de internetiles y nos hicimos amigos de gente allá que tienen un sello allá y sacaron el web y ahora ya nos pidieron las copias de Nueva América que están vendiendo allá también y pues está genial, ¿no? nos hicimos amigos ahí también de los 80Kids que nos remezclaron y todo y pues estamos en puertos de ver la posibilidad de viajar para allá También lo están presentando en Estados Unidos, Argentina, Chile fue el mismo proceso que con lo de Japón o fue diferente En Argentina, en Chile no lo estamos presentando sale el disco en Estados Unidos en octubre sale con Nacional Records y sí fue algo muy similar tenemos conocidos ahí en la disquera y nos buscaron y que les gustaba el disco lo querían editar en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico y pues por supuesto, nos emocionó bastante la idea ¿Cómo ha sido el que ya ahorita con este disco han estado en varios soundtracks, Rude Curse y que tuvo mucho éxito? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Pues eso fue una experiencia muy divertida porque no nos imaginábamos cómo íbamos a hacer esa misma canción pero con nuestro sonido y así y a mí me gustó mucho cómo quedó entonces fue como una sorpresa chida Sí, pues estuvo chido No, sí, fue muy divertido hacer esa canción porque pues empezamos la referencia que teníamos era una bien distinta a lo que terminamos haciendo entonces estuvo divertido y experimentar con la canción y lograr algo chido al final ¿Cuál ha sido su experiencia en cuanto a festivales de aquí del DF? ¿Han participado en la mayoría? ¿Qué son festivales muy importantes? ¿Qué es lo que le deja a la banda como tal? Pues creo que fue muy importante para Quiero Club los festivales de la Ciudad de México porque fue ahí donde nos mostramos por primera vez en el 2005 en un Vive Latino y fue como una catapulta para el grupo porque eso dio pie a que formalizáramos muchas cosas a que lo tomáramos más en serio y al grado que fuimos invitados en un futuro otra vez al Vive Latino y también fuimos al otro, al Motor Rockstar y a mí me gustó mucho el Corona Fest que fue cuando tocó Iggy Pop la verdad la experiencia pues es realmente poder estar en un escenario grande ante mucha gente y es una forma muy diferente para tocar en vivo entonces creo que nos ha ayudado bastante y a la vez nos ha consolidado bastante La banda se maneja como también mucho por todas las redes sociales ahorita Twitter que es como el boom están ustedes muy en contacto con su público que es lo bueno a ver la pregunta entonces va para acá ¿Cómo es todo esto? es importante la comunicación entre los fans, la banda Para nosotros siempre ha sido desde el principio una manera directa de estar en contacto con la gente incluso con promotores, artistas, otras disqueras, etc. empezamos con MySpace, fue como la primera herramienta que tomamos ahorita ya MySpace se nos hace un poquito medio obsoleto sigue siendo una muy buena herramienta de música pero para así como tener lazos con los fans está muy bien Facebook, Twitter y está muy padre porque aparte les dejas ver un poquito más o menos lo que hacemos en el diario al menos yo por ejemplo en el mío personal en el mío personal de mí pues pongo cosas de que no sé, estoy en el trabajo se me ocurre esto o pones una noticia que te gustó o un amigo pone algo que si tú es chistoso y lo pones tú también pero en la onda de Quiero Club pues por ejemplo hemos manejado promociones regalando boletos no sé, compartiendo cosas de lo que hacemos de que vamos a ir a grabar o estamos en el ensayo no sé, un montón de cosas que a la gente pues a fin de cuentas notamos que les gusta digo, porque nos contestan y hay como interacción si no hubiera eso pues obviamente algo estaríamos haciendo mal pero al contrario ha sido como que todo para bien entonces pues si nos pueden seguir estamos en twitter.com diagonal Quiero Club en facebook también nos pueden buscar creo que se ve un poquito más complicado pages más Quiero Club bueno, pero nos pueden encontrar en facebook si, se pueden meter a la página de nosotros y ahí están los links es www.yotambienkieroclub.com bueno, ya para acabar ¿qué es lo que viene para Quiero Club en estos momentos? pues por lo pronto creo que seguir tocando estamos muy entusiasmados de seguir presentando a Nueva América en vivo como te comentaba hace rato estamos con la pretensión de salir del país y pues pronto ponernos a preparar el tercer disco ¿ya tienen algo preparado del tercer disco? ¿tienen la idea? ¿o qué es lo que nos pueden comentar de esto? la inquietud de ya tener el tiempo y el espacio para dedicarnos a componerlo hay un par de ideas que en los ensayos han surgido pero más que nada estamos como en esa faceta de terminar la promoción o continuar la promoción de Nueva América creo que se puede extender un poco por eso de la salida en Estados Unidos pero a la par vamos a ir componiendo el disco muchísimas gracias chicos ellos fueron Quiero Club para Rock'n Radio Video hola somos Quiero Club y estás con Rock'n Radio ¡Suscríbete al canal!